Bien pues continúo con el décimo de modos El décimo de modos Tiene cara de modos Es otra cosa baja Esta hoja de reuso otra vez A este de modos A este de modos A este de modos Vamos los rápidos de potenciales ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!